Propuesta interesantísima para Semana Santa, creo que Paraná nuevamente va a estar de pie. Hoy vamos a hacer la presentación de casi 13 carpas, más o menos estamos hablando de casi 300, 400 metros de carpa con más de mil entre artesanos y emprendedores en todas las carpas, así que va a ser una propuesta bastante interesante para lo que es Paraná. ¿Cuáles serán los días y horarios? Bueno, los días comenzarán los que es miércoles, jueves, viernes, hoy domingo, en un horario de 9 a 21 horas. El primer día seguramente va a ser más cortado, pero ya el jueves y viernes estaremos de 9 a 21 en horario corrido. ¿Sala Mayo será parte también? Sala Mayo también ingresa dentro de lo que es el circuito de las carpas y también con un patio gastronómico bastante interesante donde tenemos más de 40 emprendedores de distintos rubros. Recordemos también que habrá otro tipo de actividades aquí para disfrutar, música. Bueno, todos los días tenemos bandas en vivo, va a haber una parte de bicicleteada, otra parte que pueda haber que estamos cerrando con la parte de zumba, reggaetón y bueno, toda una parte para los chicos también, parte de circos, así que va a estar interesante la propuesta de esta Semana Santa y sabiendo que Paraná es uno de los ejes fundamentales que tiene a nivel nacional esta feria, es una de las dos o tres primeras más importantes a nivel nacional. ¿Cuáles serán los rubros que estarán aquí? Los rubros, bueno, la parte de artesanía, todo lo que es artesanos, emprendedores y la parte gastronómica con el fogón criollo que siempre tenemos que es bastante importante, la comida en vivo, cervezas artesanales, todo lo que sea para celíacos también. Comida es una nueva innovación, gente de Venezuela que también se está incorporando con toda la comida venezolana, así que mucha parte de pescado y la tradicional paella para el día sábado. Gracias por ver el video.